¿Qué tal gente? Estamos de vuelta acá con las de Yonir Y el día de hoy pues algo ya escandaloso Ya la Dragunov modificada a full Excepto por un pequeñísimo detalle que no tengo pólvora Si, no tengo pólvora y no he podido completar la última modificación Bueno, la básica, ¿no? Pero esa básica está venosa Esa necesita 10 de pólvora Y bueno, durabilidad, peso, probabilidad de crítico que es lo más importante Ok, vamos a ver, tengo ya dos modificaciones Una para lo que le gusta, puro daño Que es esta Full daño, está mejor ya Full daño Sigo insistiendo Esta al ser un arma, vamos a hacer recapitulando Al ser un arma que lanza una bala o un disparo cada 2, 3 segundos Por más que te diga ahí daños por segundos Ese es sacando promedio ahí, no sé cómo hará Pero es un arma como la sierra, de un solo golpe ¿Interesa el peso? No interesa el peso ¿Interesa el ruido? No lo vamos a usar para raideo ¿Interesa la velocidad? Tampoco ¿Durabilidad? Pues sí, algo, algo Pero ya vemos, si ves los videos, ya sabes que la durabilidad es algo relativo Es un disparo más, un disparo menos, a lo mucho dos disparos más que va a tener el arma Ayuda, sí, ayuda igual Pero ya te estoy diciendo, es un arma Que lo único que va a buscar es un daño bastante fuerte Alcance también, no he visto ni una modificación Que le dé el alcance O sea, todas son más que todo, nada, nada de alcance Es como que ya el máximo A menos que se me haya pasado una No, más bien le reduce Estas son con las modificaciones Y las que no están, bueno, las que no están sería un venoso Pero, ¿dónde está? Estos serían buenísimos estos dos Bueno, no tanto Ahora que estoy viendo, no demasiado Pero ayudaría en algo Ok, voy a retroceder de nuevo Así que en alcance no va a tener más alcance Tiene el mismo alcance que el ultimatum Que la vintores No, que la vintores no tanto Pero sí que el ultimatum Así que, vamos allá Primero, esta modificación que te ayudaría para que el arma Como digo, si tu arma Y esto lo usas para el resto Por lo general, si usas para armas de fuego Lo que es probabilidad de crítico Si es que llega a esto Se parece mucho a la ¿Cómo se llama? A la Winchester Tengo un video de la Winchester Donde llega esto Y bestial como hacen los críticos Si no fuera tan lenta Estaría buena Pero con esas modificaciones, ¿no? Esta, al tener la probabilidad de crítico tan alta Vas a ver hoy día En este video la diferencia Recuerda, este no va a ser un arma Que vas a estar acabando con el ciego Con disparos y disparos Si no, lo usarías como un golpe crítico Entre comillas, golpe crítico Y está Bestial Lo he probado con algunos zombies Y Genial Y, como digo Y le falta esta modificación O sea, eso solamente le va a aumentar Como ves La probabilidad de crítico Pero ya sin esta Está bastante alta O lo voy a decir Si tu arma No sé La M16 La Glove Me dice Machito, quiero la modificación Ya, tú mismo lo ves Si tienes alguna modificación O algún arma que llegue a probabilidad de crítico Bastante alta como esta O sea, yo te diría Esto está bien Se puede decir Eh, me lo pienso Me lo pienso Sacrificar daño, ¿no? Pero si tiene así Ya O sea De ley Machito Y el daño crítico Eh, para lo que no han visto en los videos anteriores Probabilidad de crítico Es que de cada cuantos disparos Va a salirte un crítico Y daño crítico Es la cantidad de ese daño crítico De cuanto va a ser Imaginemos Que esta tenga de daño 115, ¿ya? Haga como aparece acá Pero este es el promedio entre todo 115 de daño Al tener tanta probabilidad crítica El daño crítico Te está diciendo Que te va a ser Puede ser hasta más del doble Según lo de acá, ¿no? Daño crítico más del doble O sea, te puede botar 300 tanto Algo así Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo Daño crítico ¿Qué prefieres? Que este de un disparo Te haga más de 300 de daño O Cambiamos a la otra Dragunov Te haga 127 de daño ¿Se entiende, no? A este No tiene nada de probabilidad Bueno, tiene probabilidad de crítico Pero ¿Puede salir? Eh, podría salir Pero ya no tendría mucho sentido Fijarse en esa estadística Si no Si tú lo quieres a full daño Si ves que el arma Que no es el caso No puede llegar tanto crítico Pues échale todo daño Por ahí te saldrá un crítico Cada 20 disparos Como digo Esto se usa para lo que son armas de ráfaga Los que tienen bastante disparos por segundo El M16 El AK El SCAR Ahí sí te serviría tener probabilidad de crítico Si no ponerle todo daño No te entendí machito Vas a ver hoy día la diferencia ¿Ok? Vuelvo a repetir En esta arma Interesa mucho el crítico Porque lo tiene Y porque va a ser de un disparo Poco probable vas a usarlo dos veces O sea, quiere decir Aparece un zombie Un disparo Y luego otro disparo Lo vas a usar solamente para video seguramente Pero de ahí no es lo normal utilizar Es como la sierra Entonces cuando estás con la sierra Haces el especial Con su modificación Lo rebanas Y listo No estás dándote a cierras A todos los zombies que vienen ¿No? Simplemente es un arma De golpe crítico De triple encima Que da golpe triple Y de ese golpe triple Te puede salir un golpe crítico Nada más para eso serviría ¿Ok? Así que Ah ya, los planos ¿No? Los planos Me estaba olvidando Los planos Los planos del arma Para mí la mejor Estoy casi seguro Es esta El básico Que tiene la de acá Que viene a ser una Una blanquita ¿No? Una común Ah, está viendo abajo ¿No? Común Morada Azul 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 Morada Azul Ese es el Very beautiful Y lo vas a ver ahora Y la de daño es Común O sea, blanquita Y puras moradas Morada 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 Machito ¿Cuántas moradas tiene esta arma? Ya estás viendo Cinco Cinco moradas Vamos para acá De este lado La recomendable para mí Es esta No sé qué es Mirilla Debería Mirilla por 10 Ok Mirilla por 17 ¿Cuál es el problema? Que le quita el crítico Ok Pero eso va a estar Para la otra arma Primero vamos con la que Para mí es la mejor No, es la mejor O sea, vas a verlo ahorita Mirilla Por 10 De acá Machito El silenciador Me sorprendí Sí, acá está el silenciador Está huevado Bueno, ya Apagallamas Mejorado Siguiente El mango No existen estas dos Mira Si existieran estas dos Mira lo que sería La probabilidad de crítico Esta sería brutal En Wana Pero no existe Y nunca va a estar en el juego Lo más seguro Sería acá El mango Todos son diferentes El mango Vamos para acá Siguiente Estructura táctica Y por último Culata de polímero Machito Mejor ponlo Ahorita lo voy a poner igual En la imagen Y la de super daño A los que les gusta el super daño Con algo de crítico Porque ha salido por ahí Ponemos esto Tenemos la de acá Obviamente que Si el Se sobreentiende De que si esta de puro daño Da un crítico Va a ser mucho más crítico ¿No? Pero hasta que salga Ya te digo De cada 100 disparos Serán 2 En el otro De cada 100 80 ¿Qué tiene el de puro daño? Una morada La morada Mirilla por 17 Lo vimos en el video anterior La mirilla por 17 Por 10 No quiere decir alcance Si no Revisa el video anterior La de acá Esta Freno de boca De élite Morada Apial 1 Morada Estructura Uy hasta que te salgan Las moradas Ya te Hasta que te salga Mejor dicho Dos planos morados Diré dos planos De esta arma Ya alucina Cuantos años Estar acá Y culata táctica ¿Ok? Yo lo tengo guardado Como digo El básico El principal Así lo voy a poner El principal de acá Ahora sí Queremos ver el daño Ya Aquí está El Dragunov Esta es la venosa Puro daño 195 Y tenemos el otro Que es la Dragunov Mirilla por 10 Y está también Todas las estructuras ¿No? Morada Morada Azul Azul Como digo Falta un blanquito Un común en ambas En la de daño No se va a sentir mucho Le va a aumentar un poco La tasa crítica Pero nada más Un poquito No creo que se sienta demasiado Pero igual Siempre es bueno Y en la de crítico Le va a ir genial Porque ya va a tener Casi el crítico al 100 No quiere decir que 100% te va a salir ¿No? Si no es bastante Más seguido Bastante Sería genial Por eso no tengo pólvora Lastimosamente No tengo pólvora Así que vamos a probarlo Con la brujita Ok Estamos con la brujita Primero no recuerdo Si la bruja tiene Defensa Vamos a probar El de puro daño El que hace 195 Y quiero ver Primero si tiene defensa La brujita Ya No tiene defensa Ok Vamos a probar El arma El arma de daño De la dragona ¿Cuánto le hace? Fijarse Voy a tratar de poner Una lupa ahí Cuando aparezca 195 Lo normal O sea No ha sido raro A ver Esperar hasta que salga Un crítico 195 Y ahí se fue Con 3 disparos Se fue Ya le hice el daño suficiente 3 disparos Y un poquito Así que No salió crítico Pero le hace 195 No tiene defensa A ver Probemos la La de daño crítico Ya la he estado probando Con los zombies Para ver lo de la defensa Yo creo que si está bien Y le hace 306 A la primera Chaval A la primera Le salió 306 Prácticamente Dos disparos De la otra arma Y no tiene El crítico Al fula A ver 306 De dos disparos La mandó a dormir A la miércoles De dos disparos Insisto No tiene todavía La modificación Básica O sea La que me faltó Que le aumenta aún más La probabilidad de crítico Y ahí está la diferencia Entre las dos armas La de crítico De dos disparos La mandó a dormir Y la otra Necesitó Tres disparos Y un poquito No me acuerdo Si fueron cuatro Tres disparos Y una Glock Para mandarla a dormir Machito Y cuál es la diferencia Entonces Date cuenta De que cuando el arma Llega a ser un arma venosa A qué me refiero Arma venosa Que se pueda conseguir Relativamente Con cierta facilidad O aparezca En la gasolinera Con la chapa O en los eventos O le hagan un poquito Más fácil de obtener Un poco Como el SCAR Algo así Sería un arma Con esta modificación Que tiene Y la que falta Buenísima Para acabar Con los gorditos Que tienen 300 de salud La del bunker Alfa Los gorditos De zona de farmeo De un disparo F No necesitaría No necesitaría No necesitaría La sierra Toditos Solo puro gorrito El frenético Creo que el frenético Tiene 500 Dos disparos F Listo Sencillo O sea Es un arma buena Si es un arma muy buena Que sería Para darlo En sigilo Me refiero al primer disparo Antes de que se active El zombie Ya viste El daño 300 Tanto de daño Es una Me parece que la sierra Modificada No llega tanto 160 o algo así Cuando usa el motor Que rompe Bastado hasta 200 Que me parece Y eso Y esto tiene 300 Y bueno Ahí te lo dejo Pues chaval Ya has visto A mi me parece Que es una muy buena arma Lástima que solamente Sea para algunas Cuantas ocasiones Hasta Que lo pongan De una forma Sea más fácil De conseguir Repito No que se consiga Como la Glock Sino como la SCAR Que haya opciones En el disquet En la chapita En eventos Por ahí Que suelten En comuna En suministro Sería ya bueno Sería bueno Pero por el momento Solamente observar Mirar Porque hasta que tengan Los planos Revísate el video anterior No, hasta el siguiente Adiós ¡Aquí te voy a destruir!